Estoy en el Colegio San Luis Gonzaga desde el pre-kínder. Después de mi familia, ellos me han enseñado a valores muy importantes para mi desarrollo personal. Empatía, lealtad, amistad. Me han enseñado a convivir con personas, a no ser tímida, a expresarme. Y sí me han enseñado cosas muy buenas para mí. Por eso les invito a que vengan y sean parte de esta gran pandemia de salud. Lo que perseguimos al final es que el alumno tenga las competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito social, en el ámbito de ciudadanos, en el ámbito del medio ambiente y sobre todo que tenga las competencias necesarias para poder avanzar en sus estudios hacia los niveles superiores, es decir, en este caso puntual, la enseñanza médica. Mi experiencia en el colegio ha sido muy buena. La entrega de los profesores que han tenido mis dos hijas ha sido excelente. La preocupación en el tema pandemia, que fue algo muy complicado. Las tías tuvieron la preocupación no solamente como curso, sino por cada niño. Y yo lo recomiendo para que puedan inscribir a sus niños en el 2023. Un llamado, vengan, una invitación a que sean parte, ¿cierto? Y verán que van a encontrar mucha acogida en este colegio. No solo en la parte educativa, sino también en la formación personal.